¿Qué es la Universidad de Cali Warma? La Universidad de Cali Warma es la Universidad de Cali Warma, la Universidad de Cali Warma. La Universidad de Cali Warma es la Universidad de Cali Warma. La Universidad de Cali Warma es la Universidad de Cali Warma. Por ejemplo, tenemos primer grado y segundo, tercero, cuarto y el otro lado que es quinto y sexto grado, en este caso en nivel primario. ¿Cuál es el mensaje que se le deja a los estudiantes y a los padres de familia en esta etapa que estamos viviendo de pandemia y que no están en clases y que los productos deberían consumirlos aquí en aulas, pero lo están llevando a casa? Claro, esto está determinado desde el Ministerio de Educación con lo que es productos Cali Warma para que se repartan, lógico, está en cada uno de sus hogares. Son desayunos, son desayunos para los estudiantes mismos. Productos seleccionados por la entidad, lo que es el Ministerio, para que sean beneficiados para cada uno de nuestros estudiantes. ¿Ha habido de repente en este proceso de pandemia y de entrega algún problema o de repente que se ha complicado la entrega de productos? No, 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 no. En este año no hemos tenido problemas. En este año creo que ya ha sido un poco más programado, secuenciado también a nivel mensual. El año anterior sí un poco ahí por el tema de las movilizaciones, ¿no? Pero después no, no, no hemos tenido ningún problema en cuanto a eso. Sí, gracias.